Arriba, arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa y mortal Llevar de en alto siempre la bandera nacional Tal ha llevado con gloria y honor, pero este va a los ejércitos y de honor Arriba, arriba, siempre la bandera nacional Es la bandera del Perú, que blanco y rojo color, cual llamarada de amor En Ayacucho y en Juní, mi flores amaneció con el sol de la libertad Un pobre barco ha de sentir vibrar en su corazón Amor al patrio pendón y bajo sus pliegues luchar Y si fuera a menester por sus labios y honor morir Arriba, arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa y mortal Llevar de en alto siempre la bandera nacional Tal ha llevado con gloria y honor, pero este va a los de inmenso y de amor Arriba, arriba, siempre la bandera nacional Arriba, 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 arriba